Seguimos con la bandota de antaño, seguimos con el especial, vámonos hasta la Santa Fe Colombia para saludar al Manuelillo y toda su bandota, todos los pequeños locos ahora vámonos con un especial de pura música, puro rock, puro rock callejero, puro rock urbano y con ustedes Vámonos con un especial de puro rock urbano, puro rock alternativo, puro rock callejero y seguimos con el especial para el Manuelillo, para el negro, el tuna y el rana Hay el especial para el Jordan, el cercano y el caro, hay el especial para el clipis Va para el tío y el jovi, va para el gigi y el duelo, va para el barra y el buda Va para el, va para el sugerillo y el flore, hay el especial para el sony y el trajo Va para el charaquillo y el chaquillo, va para el ojo y el ángel Va para el turito La luna y el charaquillo Hay el especial para el charaquillo y el charaquillo, va para el charaquillo, va para el burguer y el lujero Va para el hueso Hoy es un gobierno especial para Rígis el Conejo Y el Kichi Hoy con el especial de Pueblo Rojo Urbano Y recordando a toda la banda San Cielo Donde quiera que se encuentren Hoy es un gobierno especial para ustedes Hasta el cielo Es el Calimán, el Rígis El Conejo, el Jodí y el Buda Todos los pequeños de la Santa Fe, Colombia Es el Manuel Ríos Y toda su bandota Vamos a hacer un tema Vamos con un tibita de esos que Que quedaron para la historia En el heavy nopal Y no tengo fe, no tengo tiempo Va para para mí y todos sus muchachitos Y no tengo tiempo de cambiar mi vida Ya tengo fe, yo no tengo fe, no tengo fe, no tengo fe, no tengo fe, no tengo fe Que quedaron para la historia De eso lo sé, yo no tengo fe, no tengo fe De eso lo sé Y como hoja seca que paga en el viento Pueblo imaginario sobre historias de concredor La viento en el mar de las cosas exactas Muy clavado en momentos de semánticas gastadas Igual si fuera una nube esculpida sobre el cielo Dibujo y satisfecho mis huellas sobre el infierno Ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra amorosa Y aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos Sé que aún tengo tiempo para atacar en un pueblo Música Camino automático en una alfombra de estatus Masticando en mi mente las verdades más sabidas Y como lo salvaje que ha perdido su camino He llenado mis bolsillos con escombros del destino Sabes bien que manejo implacable mi nave cibernética Entre aquel laberinto de los planetas muertos Igual si fuera la espuma de un anuncio de cerveza Una marca me ha vendido ya la forma de mi cabeza Ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra amorosa Ahí en el especial para todos los pequeños A todos los pequeños locos se llama Santa Fe Hoy son el especial del fútbol de Curbano Para atacar en un juez Es el Manuel Nido y el Muga ¿Qué se ve? El Pinis y el Tío A través de Shevi La lluvia cayó Soy la triste y mis recuerdos son tristeza y dolor Recordando la madre que haya triste Por el hijo emigrante también lo que yo De trampa estoy, voy camino al extranjero Yo estoy refugiado en un sucio vagón Voy de aventura y también a ser dinero Soy ilegal y me escondo de la inmigración Voy recorriendo todo un camino de experiencia De hambre y desolación No me importa esta vida, la vivo como venga Esa es mi determinación Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia En caminos de perdición Traspeando el tren de encuentro Estoy ponchando un cigarro Urlando de la inmigración Me siento feliz con la vida que he llevado Y aunque he ganado, me he enseñado a perder Extraño tanto la nena que he dejado A la que prometí, pronto tendría que volver Pido al señor que me pide mi aventura Para poder a mi barrio regresar Abrazar a mi madre con cariño y ternura Y me pide que la migra no me vaya a soñar Voy recorriendo todo un camino de experiencia De hambre y desolación Más no me importa esta vida, la vivo como venga Esa es mi determinación Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia En caminos de perdición Trompeando el tren de encuentro Y ponchando un cigarro Urlando voy la migración No sé si tú Quieras volver a verme Solo una vez Pues me haces sentir muy bien En mi corazón Has de estar tú por siempre No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre ¡Échale! Juntos la noche poder caminar Olvidar Hay el especial francesa Es el hueso Va para el espazo y el ángel Va para el guillí Es el chaquilo El gordo Va para el guillí Y el hueso El conejo y el piscis Como los pequeños Venga los pequeños locos Tal vez pronto Olvidar Hoy cosa especial Quieres alucinar Conmigo se ha de quedar No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre Juntos la noche poder caminar Olvidar todo hasta el final Siente que el aire no quiebre al pasar Siéntense libre hasta el amanecer Sin alucinar ya deja de ser Caminaremos juntos al final Porque yo sé Que no has podido amar a nadie más Siéntense libre hasta el final Solo por ti Siento mi mente vagar Y sé que tú Tal vez pronto olvidarás Y el alucin Conmigo se ha de quedar No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre Juntos la noche poder caminar Olvidar todo hasta el que dirán Siente que el aire no queme al pasar Siéntense libre hasta el amanecer Sin alucinar ya deja de ser Caminaremos juntos al final Caminaremos juntos al final Toda la noche hasta el amanecer La pasarás conmigo 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 conm Porque tú dices que ya tengo a quien amaba Tú te vas y yo me quedo solo y triste En un rincón sin tu amor solo estoy Y ya lo sé que tú estás en la estación para largarte ya Y ya lo sé que tú estás en la estación para largarte ya Lleva la música de mi nombre Se llama El Perdedor Basta la mayoría Y todo su muchachito El Señor Basta el disco El tubito sigue en el esfuerzo Viviré Basta el burger Y el hueso Solo de recuerdos Y cenizas De tu amor Para ti Solo que en tu vida Pobre loco Perdedor Perdedor Para ti Solo fui Trataré De seguir mi vida Y olvidar Esta canción De mi dolor Esta canción Que esté hablando de ti Y que todo el Sonido Bóxer Imagino caminar Y tu mano tomar Con la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad Con la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad Una mañana más Otro encuentro fugaz Por ahora Solo me conformo con verte pasar Quiero poderte hablar Estar cerca de ti Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad Contigo planificar Contigo despertar Y un te quiero quizá Me lo digas a mi Yo quiero ser el que besa tus labios El que te hace el amor El que duerme en tus brazos Yo quiero ser el que vive en mis sueños El que te hace reír A que dices te amo Una mañana más Otro encuentro fugaz Por ahora Solo me conformo con verte pasar Quiero poderte hablar Estar cerca de ti Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad Contigo platicar Contigo despertar Y un te quiero quizá Su sonido box Pero digas a mi No quiero ser el que besa tus labios El que te hace el amor El que duerme en tus brazos Yo quiero ser el que vive en tus sueños El que te hace reír ¿A qué dices te amo? No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Si miras mí a sosiego, si notas que tengo sueño Si piensas que estoy cansado, tal vez un poco fatigado No estoy muerto, simplemente estoy cansado Simplemente he dejado de respirar Y ya no voy a caminar Mis ojos ya no van a ver Mi pelo ya no va a crecer No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Simplemente estoy cansado de vivir La vida así estoy en crisis No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo 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 Simplemente he dejado de respirar Ya no voy a caminar Ya no voy a caminar Mis ojos ya no van a ver Mi pelo ya no va a crecer No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo 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 Se le hizo fácil Se le hizo fácil Y es que nada en la vida es fácil Desenfundó su puñal y se dispuso a robar una gran tienda De aguastos Popular Solo tenía 17 años Bien vividos, mal vividos que soy yo Todo iba saliendo de maravilla Para ser la primera vez, no estaba tan mal Entró a la tienda, sacó el puñal y dijo en voz alta Esto es un atrapo, flojenla, no se morirán Todo iba saliendo bien Corrió de la tienda a toda velocidad Con el dinero en las manos Con su futuro en sus manos Se le puso a escapar Cruzó la gran avenida sin parar Ya casi la iba a librar Cuando se volvió los ojos Se oyó un disparo Parecía un cañón Como un monstruo La vida le arrebató El juego había terminado ya Una bala de pérmulo el corazón ¿A qué policía señor? Se ganó un ascenso Y una medalla al balón Él lo asesinó Era un niño jugando a la ron Solo tenía 17 años Bien vividos Mal vividos Mal vividos ¿Qué sé yo? Él lo asesinó Sin sentido y sin razón Por un millón de billetes Se los hubiera dado yo Su cuerpecillo Maldito sea lo que les cuento yo Maldita sea la hora en que se descarrió Maldito sea el momento en el que se mareó Ay, qué policía señor María Has perdido media vida Entre las obredosis y el alcohol María Has perdido media vida Entre bares, hoteles y el rock and roll Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta de mí Ya no te pinta los labios Te has olvidado hasta ser mujer María Anda ya media perdida Ya no tienes años para votar María Desperdicias media vida Entre bares, hoteles y trasnoches Ya Estás sentida Y no sabes ni siquiera de quién es Ya Estás sentida Y ahora Y ahora dices que hasta mí El ángel El ángel El flores El pibes y el tío El paco El gorra El negro El pibes y el rana Ahí es lo que son que los gritan cuando el niño Toda la batalla de asayo María Ahí es lo que se hace El pibes y el hueso El pobredor sin fiel alcohol Me dicen que andas perdida El cabo, el tío y el femi Entre el roga, sexo y el rock and roll Has perdido el trabajo Te has olvidado Te has olvidado Hasta de mí Ya no te pinta los labios Te has olvidado Hasta ser mujer María ¿Qué consejo voy a darte? Yo que ni siquiera sé cuidarme María Has perdido la dignidad Te has acostado con media ciudad Ya Estás encinta Y no sabes ni siquiera De querer Ya Estás encinta Sonido Y ahora dices que hasta mí O Solo María Sonido Boxer Dices que eres la bandota Eres bien rock and rollero Y se te nota Con tremenda macota Todo lleno de tatuajes Y luego hasta traes Aretes Y tu camiseta De metálica Quien te viera Pensaría Eres una estrella de rock Pero nadie imaginaba la neta Con tremendo Au Te fuiste a ver a los tigres, al límite y a los tucanas Vestido de cuero negro para apantallar Dabas de taconazos, con el puro nixtamal Bailabas a sombrerazos, con el piporro Siempre vas el jacintazo Siempre vas el piporrazo Eres la pura milpa real Eres el maquero de la Malboro El maquero roca el rolero Oye jacinto, jacinto mi talero Y eso que eres la maldota, porque si no fueras Siempre vas el jacintazo El especial que nos brinda El Manolito Sus amigos de hoy y de hoy Él es el banquero Aderrama el moro El banquero El banquero Oye, casito, casito Oye, casito, casito, metalero Oye, casito, casito, metalero Sus unido, boxer